¡Ay! ¡Qué mal de gloria! ¡Por favor, déjame voy! No puede ser, merga, güey. Me ponían sin estos controles, güey. ¡Hola! Voy cargadísimo de balas. ¡A la verga! ¡Te conozco, hijo de puta! ¡Ah! Sigo vivo. Esperen, me tengo que dar vueltas. Tengo que dar vueltas sobre mi propio eje. ¡La otra puerta, la otra puerta! ¡No! Tengo que dar confianza en la cámara tan pegada a mí. Así que me voy de ahí. ¿Por qué? Ahí por ahí había hierbas. ¡No, no, no, no! ¡Ay, no mames! ¡Qué miedo! ¿Qué hiciste? ¡Perros, güey! ¡Perros! ¡No mames! ¡No mames! ¡Gracias por respetarme! ¡Jajaja! ¡Profanador en la tarde! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Qué horrible! ¡Botones, botones! ¡Botones, botones! ¡Botones, güey! ¡Qué pedo! Piqué todos los botones. Por mucho tiempo consecutivo, crack. ¡No, crack! ¡Respétame! ¡Uff! ¡Ay, no mames! ¡Puertale, puertale, puertale! ¡Eh, eh, eh! Estoy picando la W, la Q, la A, la S. Es un botón que tienes que apretar, güey. ¿Siguiste? ¿Siguiste? ¿One more time? Cámara puto. Me quedas en el infierno. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me las saqué otra vez, crack! ¡Ah, muy señor de los 360's! ¡Ja, ja, ja! ¡No mames! ¡No tengo que las manos en el teclado! ¡Uff! ¡Ah, mala papi! Y aquí voy como por mi casa. Y la puerta esa que... ¡No, no, 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 no! ¡Efe! 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 Oh, chis puertas... ¡Oye, cabrón! ¿Por qué salió un güey de ahí? ¡Me espanto bien feo! Hoy si yo vengo de ahí. ¿Por qué sale un güey de ahí? ¡Gracias!